Todas las provincias manifestamos lo mismo, hablar de un acuerdo comercial o económico en momentos que todo el sector productivo sufre la desestabilización macroeconómica, uno tiene que hacer una extracción enorme para hacerlo. Pero bueno, ese es el desafío, hay que estabilizar la macroeconomía, volver a tener un sistema financiero que apalanque el sector productivo y después trabajar en todo nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de certificación, nuestros sistemas de seguridad. Es una gran, gran tarea, pero todos manifestamos la preocupación por la inestabilidad macro que se extiende demasiado en el tiempo. Todos necesitamos la atención correspondiente y fundamentalmente predisponernos con buena voluntad, con buena fe a trabajar en un acuerdo que para mí es importante, porque además ayuda a algo que la Argentina había abandonado, que es integrarse al mundo. Entonces nadie en su sano juicio puede estar en contra de la integración de Argentina al resto del mundo y sobre esa base vamos a trabajar. Una de las cosas que resaltamos también muchos era en otro contexto seguramente no se hubiera comunicado tanto y tan rápido y esto significa que no queremos perder tiempo, que hay muchísimas cosas que hay que trabajar, que hay que comprometer a las provincias, por eso fue muy buena esta reunión, porque a partir de ahora en la medida que se sepa más letra, más documentos, cada una de las provincias va a saber qué más tenemos que hacer para en el momento que podamos ya aprovechar esto, que será de acá dos años, dos, tres años, cuando esto empiece a tener una frecuencia de esta ida y vuelta de la comercialización, estemos todos preparados para aprovechar esta gran oportunidad.